Nosotros hemos avanzado en poco tiempo, empezamos la compra del terreno y después la construcción hace dos años. Hicimos la loza el año pasado y ahora sí, ya estamos haciendo todo para dentro de tres meses, si Dios quiere, ya poder trasladarnos acá como institución. De todas formas, no la vamos a terminar a la obra. El segundo piso, que es un salón para fiestas, no podemos terminarlo porque es lógico el presupuesto no nos da. Las obras llevan mucho dinero, mucho dinero. Y la institución, si bien colaboran todos los socios, colaboran los 400 socios que tenemos, y está bien administrada porque si no tenés buena administración no podés hacer nada. Pero una construcción sale mucho, mucho dinero, mucho dinero. Acá está la mano de obra, está el cemento, está el hierro, está la cerámica, están los baños, la electricidad, la plomería. Vamos a tener una cámara frigorífica, la cual tenemos una... La cámara frigorífica todavía no averiguamos el precio, pero sale muchísimo. Y además tenemos ya solamente con la cortina, tenemos una cortina metálica, hemos gastado mucho dinero. O sea, son todos números que escapan a lo normal que teníamos nosotros. Pero esto es un logro, era un adjetivo que yo tenía cuando tomé hace dos años como presidente, desde la segunda, yo todavía hasta el 2018. Y esto es propiedad de la Asociación de Vendedores Ambulantes. Esto es propiedad, no hay ningún presidente, ninguna comisión directiva que pueda venderlo en un futuro, si no es resuelto en una asamblea de todos los socios. Yo soy enemigo del crédito, de hipotecar la institución. Yo fui hace dos años, estuve hablando con el Banco Provincia, que había un crédito para las instituciones, pero había que devolver mucho dinero, con respeto al que nos daban. Los préstamos bancarios salen muchísimo dinero, mucho dinero. Y tampoco soy yo como presidente para resolver, empeñarla a la institución. Eso tiene que haber un consenso con todos los socios, que me autoricen a mí, a presidente, para asumir semejante responsabilidad. Con respecto a los subsidios, subsidios nosotros no hemos recibido. Esto es todo, 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 todo del aporte que hacen los vendedores. Que por una ordenanza que nos dio el Intendente, desde el 2008 hasta ahora, y gracias a él nosotros podemos tener esto. Porque si fuese de otra forma, no tendríamos esto. Porque nosotros los fondos los sacamos de ahí. Sacamos la cuota social, que si por estatuto es patrimonio de la institución. Ahora, lo que los vendedores dejan como colaboración acá, para la institución, eso es lo que se usa. Malo que aportan las empresas. Las empresas como la de Sanchiche de helado. Todo eso se hace un combo y con eso se levanta todo esto.